señoras y señores les doy una cordial bienvenida hoy comenzamos otro programa de facetas correspondiente a este domingo el último domingo prácticamente de este mes de noviembre domingo 28 de noviembre del año 2021 sean todos bienvenidos como siempre a través de televisión continental esta es una semana que ha tenido en cuanto a información en cuanto a circunstancias y situaciones pero muy especiales para todo el país a lo largo de este programa vamos a ir desarrollando todas y cada una de esas facetas que se han presentado aquí en nuestro país por ejemplo en esta semana ha comenzado a hablarse con bastante fuerza de lo que significa el federalismo el federalismo que para potosí ha sido un tema de una forma de gobierno tan decantada a partir de los años 40 pero lo más increíble es de que en esta semana también se acentuó precisamente eso del federalismo con el señor gobernador del departamento de santa cruz el señor camacho pero también esas voces de federalismo se han escuchado en la marcha que ha protagonizado el movimiento al socialismo en el camino de oruro hacia la paz y donde indirectamente el presidente luizar se ha dado como una especie de aceptación a lo del federalismo pero más adelante quiero hacer un análisis desde el punto de vista legal sobre todo y también desde el punto de vista político otro de los temas que también ha concitado la atención a nivel nacional es el hecho de que por una intromisión que habría estado desarrollando el expresidente de bolivia evo morales aima en la república del perú el congreso nacional de aquel país decidió declararlo persona no grata es decir persona que ha estado interfiriendo en los asuntos internos de aquel país y el expresidente a nivel de bolivia ha pedido sobre el particular que se actúe con bastante solidaridad para comenzar el programa de hoy aquí de facetas quiero dar lectura para después hacer un análisis de lo que corresponde a la situación del órgano electoral 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 y el órgano electoral ha dado mucho que hablar en esta semana que concluye pero por declaraciones de una ex autoridad de aquella institución que por supuesto merece el máximo respeto de todos y cada uno de los bolivianos voy a permitirme dar lectura al periódico el deber de la ciudad de santa cruz en su edición correspondiente a este sábado 27 de noviembre es decir en la edición de la víspera la editorial del deber de santa cruz se titula graves denuncias contra el sistema electoral la ex vocal del tribunal supremo electoral rosario baptista canedo hizo gravísimas denuncias que ponen en tela de juicio la transparencia y confiabilidad del sistema electoral boliviano principalmente por las dudas que inspire el padrón biométrico y por decisiones que habrían favorecido al movimiento al socialismo la ex vocal de una entrevista al programa radiofónico realidades en colombia en la que reiteró que el partido gobernante copó la administración de justicia la fiscalía y la policía boliviana situación dijo que conforme en bolivia un estado delictivo insistió en que la actual normativa electoral fue utilizada para favorecer al más cuando el candidato luís arce difundió una encuesta interna y no tuvo sanción como si ocurrió el año 2015 cuando el partido unidad democrática fue suspendido de participar en las elecciones de beni por una falta similar también baptista contó que cuando habló del asunto de la personería jurídica del más le pidieron pruebas pero que no había que mostrar ya que en el dos mil diecinueve se llevaron información y documentación del tribunal supremo electoral nunca hemos sabido cuánta información ni qué se han llevado y no la han procesado afirmó en cartas abiertas anteriores la ex vocal dijo que el tribunal supremo electoral no resolvió dos causales que pudieron derivar en la pérdida de la personería jurídica del movimiento al socialismo y que si en bolivia no se cambia el sistema electoral y el funcionamiento de la justicia bajo la opinión de baptista se consolidaría en el país es decir en bolivia un gobierno tirano uno de esos casos es por uso indebido de bienes del estado durante la campaña electoral de evo morales y la otra por discriminación contemplada en el estatuto orgánico del más y psp de 2012 que determina que el acceso a la función pública corresponde sólo a los militantes del partido un tribunal dijo resuelve los casos sometidos a su conocimiento no los ocultan y elige qué juzgar y qué no baptista que renunció a su puesto en el tribunal denunció que en la semana que ella estuvo de vacaciones se contrató por ejemplo a 60 funcionarios que no reúnen los méritos para ingresar al órgano electoral y todo esto fue con el vocal o más bien con el aval de la vocal dina chukimia quien fue designada por el presidente luis arce en sustitución de salvador romero la ex vocal dijo que el organismo electoral tiene empleados que están bajo presión y control de quienes operan internamente para el movimiento al socialismo curiosamente los vocales restantes del tribunal supremo electoral intentaron procesar a baptista como si aún fuera parte de ese órgano aunque luego declararon extinguida la causa al percatarse con bastante retraso que baptista ya había renunciado a su puesto seguimos con la lectura de la editorial del deber de santa cruz de la sierra en su edición de este último sábado las declaraciones de baptista hicieron sonar las alarmas en torno a la consistencia y confiabilidad del actual sistema electoral boliviano no es la primera vez que se cuestiona la transferencia del padrón electoral en particular si antes la de las denuncias y renuncia de la ahora ex vocal existían interesantes sobre el padrón electoral con el testimonio de quien estuvo en las entrañas mismas del órgano el tema cobra una relevancia distinta que debe merecer la atención de partidos y organizaciones de la sociedad civil con qué confianza podrían los electores nuevamente a las urnas concluir para elegir autoridades la justicia a nuevas elecciones nacionales subnacionales o a una eventual acción de referéndum si la calculadora que suman los votos tiene indicios de estar defectuosa el corazón de la democracia son las elecciones si finalmente el gobierno y el tribunal supremo electoral confían en el actual padrón electoral qué temor existe de conformar uno nuevo desde cero con controles que den las garantías que aparentemente hoy no existen es una pregunta que hay que responderla es una pregunta que todos y cada uno de los bolivianos tenemos eso la obligación de responder porque resulta muy paradójico con un solo punto para analizar en este detalle señoras y señores y es que en la actual en la anterior mejor administración del señor salvador romero fue clara la incidencia de cometer una falta por parte del movimiento al socialismo y que prácticamente determinaba su anulación de personería jurídica y por supuesto o consecuentemente su no participación en las elecciones pero ello no pasó porque si mal no recuerdo hubieron dos recursos legales que se habían interpuesto ante el tribunal supremo electoral precisamente para anular la personería de aquel partido y que al mismo no participen las elecciones pero se pasó por encima de la ley y hoy tenemos esos resultados ese tipo de observaciones si hacemos ese análisis desde el punto de vista legal desde un punto de vista racional no desde un punto de vista político presionado un punto de vista político presionado por la fuerza de las circunstancias para querer favorecer a uno u otro banco ese no es un concepto claro que pueda orientar al ciudadano lo que tenemos que hacer es entender cuál es el concepto legal y cómo no tendrían si no tienen las autoridades competentes para actuar en ese determinado caso esa es la única forma como muchas veces hemos manifestado aquí en facetas es la única forma de ejercer libremente la democracia ese ha sido un punto de vista de la lectura del periódico el deber de la ciudad de santa cruz de la sierra en su edición correspondiente a la víspera es decir de este sábado 27 de noviembre más adelante como he manifestado hace algunos minutos también vamos a desarrollar vamos a conocer la opinión de lo que está sucediendo en este momento esto ya a nivel internacional con las elecciones que se han desarrollado en varios países en nicaragua ya sabemos hace unas dos semanas y un poco más se han desarrollado unas sui generis es decir elecciones raras elecciones diría única en sujero pero desde el punto cuando en una democracia en una en una acción de elecciones solamente compite un solo partido político y mínimamente para una elección democrática tienen que actuar tienen que competir dos partidos políticos dos agrupaciones políticas solamente a partir de dos podemos hablar de democracia pero en nicaragua solamente ha concluido a participar en esas reitero sui generis elecciones el partido político del señor daniel ortega que por supuesto manejando las normas electorales a su antojo torciendo de su verdadero sentido se ha declarado un solo ganador eso ha ocurrido hace dos semanas pero también lo que ha llamado la atención en ese en esa situación electoral de ese país centroamericano es de que una gran mayoría de los países han rechazado y han criticado esa elección pero lo que ha llamado la atención es que Bolivia haya apoyado haya dado un voto de confianza a esa elección y aquí hay dos puntos de vista por supuesto es democracia un punto de vista que critica ese accionar de la cancillería ese accionar del actual gobierno de haber saludado que se hayan desarrollado a decir de ellos de manera normal y democrática las elecciones en nicaragua por supuesto que no ha sido así pero ese ha sido un accionar un punto de vista político porque a veces con la política se puede inventar o deshacer todo cualquier cosa pero hay otro punto de vista que critica legalmente que critica también políticamente ese punto de vista porque cómo es posible que Bolivia a pesar de que esté casi con el mismo sistema político de implantar el socialismo cómo es posible pero que hay entrado en la irracionalidad para para apoyar para saludar mejor esas elecciones desarrolladas en nicaragua cuando solamente reitero actúe un solo partido político otro punto que quizás ya no merece el debate porque al final ya sabemos qué es lo que acontece y por qué está direccionado orientado las elecciones en venezuela pero lo que sí nos ha llamado la atención hace en siete días es lo que ha acontecido en chile dos agrupaciones políticas dos candidatos y aquí sí se identifican plenamente el uno a la izquierda propugnando socialismo y hasta comunismo propugnando cambiar todo prácticamente para aferrarse del de ese cambio de constitución de esa constituyente mejor que va a haber y el otro lado una línea totalmente conservadora de derecha que en cierta forma tiene la orientación de lo que fue el accionar político de pinochet si bien no el candidato de la derecha allá en chile no ha obtenido el puntaje o votaje suficiente como para poderse ya proclamar ganador de las elecciones en la república de chile lo cierto es que como es de dominio público va a haber un balotaje una segunda vuelta este próximo mes de diciembre y ahí sí se definirá a qué lado va chile mi punto de vista si chile va hacia atrás o si chile va hacia adelante porque si chile va hacia atrás ya tenemos ejemplos en latinoamérica uno de ellos perú no quiero hablar de nuestro país porque respeto a mi patria pero en el perú está aconteciendo algo que nadie nunca se había imaginado venezuela es otro claro ejemplo cuba también es otro claro ejemplo nicaragua todos aquellos países donde se ha propugnado ese famoso socialismo del siglo 21 y donde solamente se está practicando y se está inculcando y se está sembrando diría yo la pobreza ese es nuestro comentario señoras y señores y eso es lo que hemos querido enfocar al inicio de facetas aquí en televisión continental nos sentimos muy complacidos de que semana a semana nos honren con su sintonía aunque en los últimos 15 días no estuvimos en el aire por razones de fuerza mayor pero hoy reiniciamos este programa que lo considero importante para que semana a semana ustedes estén bien informados y en parte recuerden lo que ha acontecido a nivel de la información tanto local nacional e internacionalmente y también ya saben les presentamos la música que es una gentileza del musiquero de antología que a propósito ustedes pueden sintonizar en canal 98 televisión continental de lunes a viernes a las 14 horas y por espacio de 30 minutos gracias una vez más así hemos comenzado facetas aquí en televisión continental y ahora viene la música la música gentileza del musiquero de antología y luego seguiremos con más desarrollando facetas porque estamos donde otros no están vamos a ir a ver